Les pido que tengan ahí a la mano todos. Vamos a ver, chavos, el día de hoy vamos a empezar con la semana pasada. Acuérdense que terminamos con el tema de naturaleza discontinua de la materia. Vamos a empezar a revisar el tema número 5. El tema número 5 habla del agua. Ya vimos ahorita, ya habíamos visto agua, ya vimos la fórmula molecular, ya vimos un poco de electrones, de los átomos o elementos que componen el agua. Ya vimos también un poquito sobre la solubilidad. ¿Se acuerdan que vimos qué es solubilidad, vimos de qué manera y por qué es que los elementos pueden tener esta capacidad? Acuérdense que dijimos que era una propiedad específica de la materia que va a depender de qué tipo de materia es la capacidad que tenga esta materia para poder solubilizarse. Ya llegué, Luis. Ok, perfecto. Pero ya estamos, Luis, aquí también. Estaba teniendo problemas por allá para conectarse. Entonces, vamos a revisar una de las propiedades del agua, chavos. Esto ya lo traemos muy bien aprendido porque lo hemos visto desde la primaria. Acuérdense que desde la primaria decimos que el agua es inodora, incolora e insípida. Simplemente se refiere a que el agua no tiene olor, no tiene sabor y tampoco tiene color. Chavos, esto es en condiciones normales del agua, de lo que es la molécula de agua, etcétera. ¿Sí? Porque ustedes me van a decir, no, mimi, si tiene sabor, a mí me sabe a metales, a cloro, por ejemplo. Esto es, chavos, porque el agua, el agua de la red normal, el agua que se utiliza para tomar, que sale de la llave de tu casa, pasa por plantas tratadoras de agua en donde se clora. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que se le agrega un poco de cloro, como es infectante. Cuando toman agua de la llave, les da un saborcito por ahí. Entonces, porque el agua tiene más minerales o menos minerales, entonces puede dar un saborcito por ahí también de mucha gente que no está acostumbrada a tomar agua de la llave y le sabe tal el agua, etcétera. Pero eso es por la... Dice por ahí una nota en su... Yo creo que el agua tiene una densidad más densidad a los cuatro centígrados. Chavos, o se refiere más a la unión... O así. Las... Pues cuando están mucho más juntas. Dice que se trabó. Chavos, ¿ya me escuchan ahí? ¿Sí? ¿Ya se destrabó por ahí en internet? ¿Sí? Chavos, ¿alguien me puede confirmar que ya me escuchó bien? Por favor. Se escucha. Es que a veces se escucha. Se le traba. Se le traba demasiado. Aña. Cable y se traba. ¿Pero mucho, muy seguido? Sí. Sí, profe. Ok, ¿saben qué? Profesor Víctor, ¿ahí está? Sí, aquí estoy. Déjame nada más. Entro y salgo rápido para ver si se aliviana, ¿no? Apagué su cámara para que se jale. No sé. A veces apagando la cámara funciona. Ok. Déjame entonces intento eso. Y si no, este... Ahorita me vuelvo a entrar y conectar, ¿ok? Aquí ando, chavos. Imagínenme. Ok. Déjenme entrar. Les comparto la pantalla en donde estábamos. Ok. Si se va atrabando y me van avisando, por favor. Ok. Entonces, decíamos que el agua tiene su densidad máxima a los 4 grados centígrados. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que a esta temperatura las moléculas de agua están más juntas. Ok. Entonces, por eso es que la densidad está más elevada porque todas las moléculas están muy unidas entre sí. Ok. Ahora, vamos a hablar un poquito de tipos de contaminación. Ok. Ya habíamos platicado un poquito de qué forma nosotros como humanos contaminábamos el ambiente. ¿Se acuerdan que hablábamos de que lo contaminamos con el ruido ambiental, con la basura que tirábamos? Con desechos, etcétera. Esto son tipos de contaminación del agua, chavos. ¿Sí? Basura. La basura es el principal contaminante en el agua y es por, desgraciadamente, en la mayoría de los casos, es por cuestión humana. ¿Sí? Nosotros tendemos a tirar basura, tendemos a contaminar el ambiente. Acuérdense que toda la basura que se tira se va directamente a los mantos acuíferos. Cualquier agua, río, lago, laguna, etcétera, y todo va y cae al mar después. Entonces, dentro de las ciudades es un problema. Lo hemos visto, por ejemplo, en Monterrey, que se tapan las alcantídeas cuando llovía aquí en Monterrey. Pero se tapa por toda la basura, chavos. Y toda esta basura, en determinado momento, va a ir a los grandes establecimientos de agua. Entonces, la basura es un problema muy grande. Es un tipo de contaminación del agua principal. Hay otro de materia orgánica. La materia orgánica, chavos, se refiere, acuérdense, que todo lo que lleva carbono. Estamos hablando de desechos como hojas, animales muertos, desechos de comida, etcétera, excrementos, fertilizantes. Todos esos son desechos de materia orgánica que tienden a contaminar el agua. Detergentes va muy de la mano con los desechos industriales, chavos. Estamos hablando de los desechos que fábricas, industrias eliminan directamente al drenaje en sus plantas. Detergentes es peligroso porque son productos químicos que, aunque estén un poco diluidos, porque al momento en que los utilizan en las empresas, pues obviamente se diluye porque están lavando por ahí todos los tanques de proceso, líneas de conducción, etcétera. Espera, me tengo una duda por aquí. Lo que más contamina son desechos de industria, lo cual contamina más exacto. Es de lo que estamos hablando exactamente ahorita. Hablamos, por ejemplo, de detergentes y desechos industriales. Generalmente, chavos, las plantas o las industrias tienen que lavar todos sus tanques de proceso en donde fabrican ya sea alimento, el refresco, cualquier cosa que sea en el procesamiento. Entonces, utilizan a fuercita detergentes. Tienen que haber productos químicos que ayuden al lavado. Entonces, esos detergentes o esa espuma y todo, la tiran directamente al drenaje. Entonces, contaminan muchísimo porque eliminan mucha de la flora y de la fauna que va a estar existiendo en los ríos, en los lagos, etcétera. Desechos industriales, estamos hablando aparte de los detergentes. Pueden ser contaminados de petróleo, pueden ser solventes, pueden ser muchísimas cuestiones dependiendo del tipo de industria que sea, pero los desechos industriales de todas las industrias que lo tiran directamente al drenaje son contaminantes del agua muy importantes, son de los principales. Por eso se requiere y como que se exige ciertas regulaciones en donde todas las industrias o plantas tienen que tener sus plantas tratadoras de agua. Las plantas tratadoras de agua se tienen dentro de sus instalaciones y lo que hacen es tratar de purificar, por así decirlo, el agua, quitar contaminantes, quitar la mayor parte de detergentes, por ejemplo, de microorganismos, y se tira ya el drenaje, pero ya el agua más limpia, ¿sí? Tiene que tener un pH, cierto pH, cierto color. O sea, el agua tiene que tener ciertas características para que pueda ser considerada que está más limpia, productos químicos, minerales, microorganismos, etcétera, para que pueda eliminarse el drenaje. Otro tipo de contaminación de agua son microorganismos. Estamos hablando de bacterias, levaduras, hongos, 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 etcétera, que pueden estar contaminando el agua, ¿sí? Son microorganismos, pueden estar, o vienen, por ejemplo, de la tierra, la carne, ciertos animales, etcétera, ¿ok? Entonces, son cosas que tendremos que ir cuidando, chavos, ¿ok? Ahora, ya está contaminada el agua, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Ya habíamos visto nosotros unos métodos de separación de mezclas, ¿sí? Separación de mezclas, habíamos visto algunos ejemplos, como, por ejemplo, quitarle la sala al agua, etcétera. Entonces, dentro de los métodos de purificación del agua, chavos, entran filtración y destilación, que ya los vimos como métodos de separación de mezcla, ¿sí? Si aquí, por ejemplo, en la filtración hay agua y la estamos pasando por filtros de carbón, de arena, de piedra, ya vimos qué es lo que sucede en estos filtros y cómo es que funcionan para poder ir reteniendo partículas, contaminantes, microorganismos, etcétera, que puedan estar en el agua. Entonces, es un método de purificación del agua, la filtración, ¿sí? Y también en la destilación, la destilación también habíamos visto que podíamos jugar un poquito por ahí con las temperaturas de ebullición, ir cambiando temperaturas de ebullición para poder ir obteniendo agua pura, después de tenerla, por ejemplo, en este caso con agua salada, puede haber otros contaminantes que estén en el agua. Y al momento en que nosotros estamos trabajando una destilación y vamos cambiando los puntos de ebullición, vamos haciendo que el estado de agregación del agua cambie. Entonces, se llega a tener al final de nuestro proceso de destilación el agua pura, el agua limpia de todos esos contaminantes o microorganismos, minerales, etcétera, ¿ok? Y otros métodos de purificación de agua se utilizan, chavos, los productos químicos como el cloro y otros productos químicos que pueden ser base de ácido peraséptico, que es muy efectivo para limpiar, para desinfectar, base de ácidos orgánicos, grasos, etcétera. Entonces, cloración, chavos, el cloro es un elemento químico, es un elemento de la tabla periódica que se conoce como el desinfectante universal porque el cloro se puede utilizar para desinfectar el agua, ¿sí? Para purificar el agua. Ventajas y desventajas del cloro. El cloro es un elemento que... Una ventaja muy importante es que pueden utilizarse dosis bien bajititas, bien bajititas, no en gramos ni en microgramos, sino en partes por millón, partes por millón es una unidad que te mide dosis bajisísimas, ¿ok? Entonces, se puede utilizar el cloro en dosis muy bajas para que purifique el agua, para que la desinfecte y elimine todos los microorganismos que puedan estar presentes. ¿Cuál es la desventaja de utilizar productos clorados o cloro en sí? Que el cloro se tarda mucho en enjuagar. Si ustedes, por ejemplo, agarran Cloralex de ahí de la casa, el Cloralex es cloro. Entonces, si ustedes lo agarran, se toman, o sea, se manchan los dedos y todo, van y se enjuagan, van a ocupar enjuagarse muchísimo. Te estás enjuagando, enjuagando, y sigues sintiendo en los dedos como el jaboncito, que no es jabón, simplemente es el cloro que está ahí y no se enjuaga tan fácil. Entonces, es una desventaja importante porque eso te lleva a que tengas que estar utilizando mucha agua para enjuagarte, en nuestro caso, pues son nuestros dedos, pero si lo usan en las industrias, imagínense la cantidad de agua que tienen que estar utilizando para que se limpien todos esos tanques de procesos, esas líneas de conducción, o sea, es mucho el agua que se utiliza. Entonces, es una de las desventajas que tiene del uso del cloro. Yo me he manchado con cloro y se me ponen las manos rojas, ¿es normal? Sí, porque el cloro, el cloro es un compuesto que es oxidante, chavos, ¿sí? Entonces, es un producto químico, no se nos debe de olvidar que el cloralex es un producto químico y todos los productos químicos pueden ser irritantes, pueden ser oxidantes, pueden ser, tienen diferentes características dependiendo de qué tipo de elementos están componiendo este producto químico. Entonces, siempre que se use cloro, necesitan tener mucho cuidado. Y limpiarse o lavarse, enjuagarse inmediatamente después de utilizarlo para que no les vaya a irritar las manos, que no se les despelleje la mano, exacto. Es lo que estoy leyendo. Se les descama, se les pone la piel roja, exacto. Eso es lo que pasa. O sea, el tejido, el tejido, como es un producto muy alcalino, el tejido de la piel se daña. Entonces, se nos agrieta un poquito la piel, se nos puede resecar, se escama. Entonces, hay que tener mucho cuidado siempre que utilicen productos químicos. Cloro es un producto químico, ¿ok? Otro método de purificación del agua, les decía, productos químicos. Productos químicos en general. Productos químicos los puede haber ácidos, los puede haber alcalinos, ¿sí? Dependiendo el pH, es al microorganismo que eliminen. Por ejemplo, bacterias y levaduras se eliminan mucho más fácil con productos ácidos. Y los hongos con productos alcalinos. Entonces, productos químicos hay mucha variedad. Hay, como les decía ahorita, base ácidos peroacéticos. Pueden utilizarse peroxido de hidrógeno, se pueden utilizar ácidos grasos, como desinfectantes. Entonces, hay muchísimos productos químicos o diferentes bases de productos químicos que se pueden utilizar como métodos de purificación del agua, ¿ok? Otro método que ya lo vimos, chavos. ¿Se acuerdan que hablábamos del método del carbón activado? Lo vimos en la parte de la filtración, en donde una de las fases de la filtración se realiza con el carbón activado. Este, el carbón activado se utiliza mucho en todas las plantas de aguas purificadas. Bonafont, Ciel, todas esas plantas de agua purificada utilizan mucho los filtros de carbón, ¿sí? Filtros de carbón no es más que realmente son gránulos de carbón, chavos, que están ahí agrupados. Si se fijan, del lado izquierdo, todo lo que se ve como amarillo son contaminantes. Entonces, cuando va pasando el agua, por ejemplo, o ese tipo de contaminantes, a través de los filtros de carbón, lo que va haciendo es que se van reteniendo. Se retienen todos los contaminantes, todas las impurezas, se quedan por ahí todas las partículas, por así decirlo, microorganismos también pueden estar presentes. Entonces, se va quedando todo ahí presente. Le llaman activado, me preguntaban ahorita. Activado no significa como que esté inactivo, esté inactivo, sino simplemente que se le está dando un uso para eliminar microorganismos. Es como un elemento, por ejemplo, que están utilizando. A eso se refiere, no es como que se active y se desactive de alguna manera, ¿sí? Simplemente es que se le está dando un uso para eliminar, en este caso, partículas, impurezas, contaminantes, microorganismos, etcétera, ¿sí? Configuración de un circuito de columnas del lado derecho, chavos, en una planta tratadora de agua, en una planta donde se utilizan los filtros de carbón para poder eliminar microorganismos, impurezas y todo, hay diferentes columnas. Si no nada más pasa por una vez por un filtro de carbón, sino que se va pasando por diferentes columnas y ya al final se ven muchísimas menos partículas, muchos menos contaminantes, etcétera. Quiere decir que se pasa una vez, se pasa dos veces, se pasa tres veces, las veces que sean necesarias para poder eliminar y eso va a depender de la cantidad de impurezas y de microorganismos que esté conteniendo el agua, ¿ok? Entonces, estos son métodos de purificación de agua. Vimos cinco, chavos, destilación, filtración, cloración, tratamientos con productos químicos y al carbón activado, ¿ok? Todos estos son métodos de purificación de agua. Ahora, el pH, ¿para qué son? Ya vimos nosotros que puede haber sustancias que sean alcalinas, que sean ácidas, etcétera, ¿sí? Los alcalinos son las bases. El pH, chavos, no es más que el potencial de hidrógeno, ¿sí? Es una medida del hidrógeno que esté presente en la solución para poder determinar si una solución está dentro del rango ácido o del rango alcalino, ¿ok? Ok, acuérdense que del 0 a 6, 9 es ácido, el 7 es el neutro y del 7, 1 al 14 son los rangos alcalinos, son las bases, ¿ok? Eso es para recordar un poquito. Fíjense muy bien. ¿Cómo podemos medir el pH? Hay diferentes formas de medir el pH, ¿sí? Hay tres principalmente. Lo primero y la más sencilla, chavos, la más rápida es una prueba, es cualitativa porque no está dándonos un número exacto digital con un equipo ni nada. Son unas tiras, tiras reactivas, tiras de pH, son las del lado izquierdo, vienen así en una cajita, la tira es la que está ahí, aparece afuera de la cajita, tiene cuatro cuadritos de papel, ¿sí? Cuando ustedes sumergen esta tira reactiva en una solución, va a cambiar el color de estos cuatro cuadritos, dependiendo de la cantidad de hidrógeno que esté presente. Entonces, esta tirita, recién la sumerges, no tienes que esperar mucho tiempo, simplemente la sumerges, el cambio es inmediato, realmente te recomiendan que no pase de 10 minutos, como de 1 a 10 minutos, tú puedes editar tu resultado y lo que haces es, esto que está del lado derecho, es la cajita por delante y por detrás. Fíjense cómo la cajita ahí que está en la imagen va del 7 al 14, pero del otro lado va del 0 al 6, al 7 también. Entonces, lo que haces es, sumerges tu tirita y luego la comparas con los colores que vienen aquí en la cajita. Entonces, más o menos, te puede dar un número cuantitativo, pero es por una reacción cualitativa, ¿sí? ¿Ok? Eso es para el cloro, no. No es para el cloro, pero es para todas las soluciones, chavos. El pH, acuérdense que el pH puede, el pH se le checa a todas las soluciones. Cualquier solución que veamos, cualquier mezcla, cualquier líquido, tú puedes checar el pH para saber si es ácida o alcalina. Entonces, esta es una de las maneras que tenemos para checar el pH con las tiras reactivas. Son bien sencillas de utilizar, solamente se sumergen en la solución, en el líquido, lo sacas y lo comparas aquí con la cajita para más o menos darnos un valor del 0 al 14. ¿Ok? ¿De qué otra forma podemos checar el pH? Con una titulación, ¿sí? En las titulaciones se utilizan unos indicadores, chavos, que son la fenoftaleína y el anaranjado de metilo. La fenoftaleína nos va a ayudar para identificar soluciones ácidas y el anaranjado de metilo para identificar soluciones alcalinas. Simplemente se observan cambios de color, ¿sí? De lado izquierdo en las dos titulaciones, en los dos matraces, imagínense que tienen la solución a las que le queremos checar el pH. Entonces, cuando ustedes colocan el indicador, se observa, el fenoftaleína es como moradito, entonces se puede observar moradito, rosada la solución y el anaranjado de metilo es como anaranjado amarillito. Entonces, cuando nosotros estamos titulando, quiere decir que estamos agregando gota a gota un buffer, por así decirlo, ya preparado, ¿sí? Vamos nosotros a esperar un cambio de color a incoloro, ¿sí? Cuando eso sucede, ya se hacen cálculos, eso ya lo van a ver más detenidamente en la prepa, pero son, estos cambios suceden gracias a los indicadores, entonces, el indicador nos va a ayudar a identificar cuando existe el cambio de color y cuando existe el cambio de color, se toman los datos de la solución con la que estamos titulando, que es, del lado izquierdo aparece arribita del matraz una bureta, ¿sí? Ahí hay una solución, entonces, esa bureta está graduada, entonces, tomas tú el dato, no sé, 5.5 mililitros y se hace un cálculo, entonces, con ese cálculo podemos nosotros sacar un valor de acidez o un valor de alcalinidad. ¿En la prepa van más a laboratorio? Sí, en la prepa van a ser más, en este caso sí hacen muchas titulaciones y todo eso, pero en la prepa van a ir a laboratorio. ¿Ok? Entonces, ya tenemos, ya bien revisamos dos formas de checar el pH, con la tira reactiva y con indicadores fenophtalina anaranjado de metilo. ¿De qué otra forma? Con el potenciómetro, chavos, el potenciómetro es el equipo que se utiliza para medir el pH. Tiene por ahí del lado derecho lo que está sumergido en el vaso de precipitado, se le conoce como un electrodo. El electrodo, en la parte de abajo, tiene como un bulbo cristalino en donde tiene por dentro por ahí cablecitos, etcétera, que ayudan a identificar este cambio o este potencial de hidrógeno que es la cantidad de hidrógenos que están presentes en la solución y nos va a dar de manera digital el valor de pH del 0 al 14. ¿Ok? Entonces, obviamente, pues es automático, nada más que se tiene que estar calibrando, etcétera, ¿verdad? Entonces, esas son las tres maneras que podemos utilizar para checar el pH. El pH, acuérdense que es muy importante conocerlo, en el caso, por ejemplo, estamos hablando de purificación del agua, pues el agua tiene que estar dentro de cierto pH, ¿sí? Tiene que estar más inclinándose al rango neutro. Entonces, es importante saber de qué forma pudiéramos nosotros estar checando el pH de la solución. Esas son las tres más importantes. ¿Ok? Ahora, ¿tienen alguna duda del tema 5, chavos? No, profe, ninguna. No, profe. Ok. Nada, nada en el chat tampoco. Ok, muy bien. Vamos a ver el tema 6, chavos, quemar combustible y oxidación. Algunos de los términos ya los vimos, ¿sí? Composición del aire puro viene por ahí en su cuadernillo, tenemos que recordarlo. Acuérdense que solamente el 21% del aire está compuesto por oxígeno, la mayor parte es nitrógeno, son 78%, y de otros gases que están por ahí como el argón, dióxido de carbono y otros, estamos hablando solamente del 1%. Entonces, el aire que respiramos en su mayor porcentaje es nitrógeno, 78% y solamente el 21% es oxígeno. Ok. Voy a repetir que es el pH si es el potencial hidrógeno, quiere decir que es la cantidad de hidrógenos que están presentes en una solución. Ok. Y eso nos ayuda a determinar si es alcalina o si es ácida. Ok. Ok, chavos. Entonces, ya viendo esto, acuérdense que habíamos hablado de que la oxidación era una reacción química en donde estaba interfiriendo el oxígeno. ¿Se acuerdan que habíamos visto dentro de los fenómenos químicos, la oxidación era uno de los ejemplos y decíamos que en este caso tenía que estar presente el oxígeno para que se llevara a cabo? Si hablábamos, por ejemplo, de una oxidación de un metal del que teníamos afuera de la casa, acuérdense que dijimos que tenía que haber oxígeno, agua, humedad, etcétera, para que ocurriera esta reacción de oxidación. ¿Sí? Entonces, vamos a recordar simplemente que la oxidación, chavos, es una reacción química en donde está involucrado un metal, puede ser también un no metal. Cuando hay una oxidación, chavos, el metal o el no metal, lo que está pasando es que este sustante, estos materiales están cediendo electrones. ¿Qué quiere decir? Que están dando un electrón. ¿Sí? Entonces, cuando un material cede un electrón, aumenta el estado de oxidación. ¿Sí? Contrario a la oxidación es la reducción. En la reducción es una reacción química en donde los materiales están aceptando electrones. se conocen como reacciones redox porque son reducción oxidación. Los materiales normalmente y generalmente están o cediendo o recibiendo. Aceptando los electrones. Por eso dice aquí, fíjense cómo en la parte de abajo están señalizados, están en la imagen identificadas los dos tipos de reacciones químicas que acabamos de ver. es la oxidación cuando se pierde o se dona un electrón y en la reducción se está ganando, está aceptando un electrón. ¿Ok? En la oxidación, chavos, si estamos nosotros cediendo un electrón y el electrón es negativo, se queda la carga positiva. Y en la reducción están aceptando un electrón, el electrón es carga negativa, entonces se queda una carga negativa aquí. ¿Ok? Entonces, esto ya lo vieron, ya lo vimos nosotros también en los temas de fenómenos químicos. Ahora, la combustión también la revisamos, chavos, dijimos que era una oxidación rápida con desprendimiento de calor. Combustión, dijimos oxidación rápida, ¿qué quiere decir entonces? Que es cuando está donando electrones. En una oxidación el material que se está quemando está donando electrones, está perdiendo electrones. ¿Ok? En este caso hay desprendimiento de calor, ya sabemos que en una combustión cuando algo se está quemando hay presencia de oxígeno, calor, combustible, lo que se está quemando, entonces hay presencia y desprendimiento de calor. ¿Ok? La corrosión también ya la vimos, chavos, la corrosión dijimos, aquí fíjense cómo ya vimos lo que era oxidación, vimos la combustión que es una oxidación rápida y la corrosión es una oxidación lenta. Aquí no hay desprendimiento de calor, chavos, aquí es lo que sucede cuando está presente un material, fíjense cómo está la parte en la derecha está una reacción, está el fierro, pues imagínense por ejemplo un clavito que está ahí, está en presencia de oxígeno, en presencia de humedad y lo que va a pasar es que se va a oxidar, ¿sí? La corrosión entonces va a ser una oxidación lenta en donde no hay desprendimiento de calor. Ahora, vamos a revisar un poquito, chavos, de lo que son alcanos, alquenos y alquinos. Estos simplemente son cadenas de hidrocarburos, hidrocarburos significa que son cadenas que están compuestas por carbonos e hidrógenos. Fíjense cómo la parte de abajo están señalizados más o menos cómo es una cadena de alcanos, cómo es una cadena de alquenos y una cadena de alquinos. Estos, la diferencia entre ellos son los enlaces, ¿sí? En los alcanos son puros enlaces sencillos, en los alquenos hay dobles enlaces y en los alquinos hay triples enlaces, ¿ok? Pero son cadenas de hidrocarburos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que son cadenas de carbonos que tienen hidrógenos, hidrocarburos, carbonos con hidrógenos, ¿ok? Fíjense bien la diferencia, ya vimos la diferencia en cuanto a los enlaces, eso sí se lo tienen, ay, perdón, se lo tienen que aprender, eso lo van a ver ya también en la prepa de una manera mucho más detallada, pero fíjense muy bien, alcanos son hidrocarburos, ya dijimos que son cadenas que tienen átomos de carbono e hidrógeno, son pocos reactivos con la mayoría de los reactivos químicos, o sea, la reactividad que presentan los alcanos es muy baja, ¿sí? los alcanos tienen una reactividad más alta, ¿por qué? Porque tienen estos dobles enlaces que están aquí, sí, cuando existe un doble enlace le permite a la cadena o al compuesto poder romper este doble enlace y agregar algún otro elemento a los carbonos, por eso dice que se pueden permitir las reacciones de adición, si se rompen este doble enlace se pueden agregar otros elementos a la cadena de carbonos, de hidrocarburos y si estas reacciones de adición se presentan cuando se rompe la doble ligadura y permite que se adicionen átomos de otras sustancias, entonces, por eso son más reactivos porque estos enlaces se rompen y puede haber adición de otros elementos, lo mismo sucede con los alquinos, los alquinos tienen triples ligaduras y las reacciones frecuentes son las de adición igual, se pueden romper estos triples enlaces y se agregan otros elementos a la cadena, entonces, básicamente, alcanos, alquenos, alquinos son cadenas de hidrocarburos, de carbonos con hidrógenos, los alcanos tienen enlaces sencillos, los alquenos dobles enlaces, alquinos triples enlaces y tanto alquenos como alquinos son más reactivos porque estos dobles o triples enlaces pueden romperse y pueden ocurrir las reacciones de adición cuando se rompen estos enlaces y se pueden adicionar otros átomos de otras sustancias, ¿ok? Por esos que son más reactivos. Chavos, dudas del tema 6, combustible oxidación. No, profesor. No, profesor. Muy bien. No, profesor, no, profesor. Excelente. Ok, vamos a ver el tema último, chavos, de nuestro contenido de química que es la electroquímica. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. La electricidad, chavos, yo ya les había hablado de los metales. En los metales habíamos platicado que las características principales eran que podían conducir la electricidad, ¿verdad? Cuando conduce la electricidad un material quiere decir que es un conductor, quiere decir que hay electrones que pueden estar pasando a través de estos materiales, ¿sí? Por eso dice que la electricidad, si lo vemos como una definición, es el flujo de electrones a través de un material que es conductor, ¿sí? Puede conducir calor, electricidad, en poca medida o en mayor medida. Entonces, un conductor puede, en un conductor es un material en donde hay transferencia de electrones. Entonces, transfiere calor, transfiere electricidad, ¿sí? Habíamos platicado, chavos, que el agua, el agua pura, no era buena conductora de electricidad. ¿Por qué conducía la electricidad? Por la presencia de iones. Acuérdense que les había dicho que cuando el agua, en el agua hay presencia de iones como el sodio, el cloro, el potasio, etcétera, podía conducir la electricidad. Aquí dice, el agua, dice, pura no es conductora de electricidad, ya que es neutra, pero debido a que normalmente el agua transporta iones en solución, iones en disolución, como les digo, sodio, potasio, cloro, etcétera, la conductividad eléctrica aumenta con la concentración de iones disueltos en el agua. Entonces, es por esto que el agua es una buena conductora de electricidad, pero es por la presencia de los iones que están presentes, ¿ok? Ahora, un ion, ya habíamos visto el ion, ya habíamos visto el concepto que era un elemento que tenía carga, ya habíamos visto que hay cationes, que hay aniones, cationes son los positivos, aniones negativos, ¿sí? Formación de iones, ¿cómo se forman? Los cationes, si estamos hablando de que es positivo, quiere decir que donó o se dio un electrón, que es la carga negativa. Entonces, cuando un átomo dona un electrón, se vuelve, se forma el cation, ¿por qué? Porque estamos donando el electrón que tiene carga negativa, entonces queda con carga positiva. Y si un anión, para formar un anión, perdón, tenemos un átomo que es neutro, está aceptando un electrón, el electrón es negativo, entonces se forma el anión porque queda con la carga negativa del electrón que está aceptando, ¿ok? Entonces, iones son elementos con carga, hay cationes que son positivos, que es cuando se dio un electrón, y el anión, que es el negativo, que es cuando acepta este electrón, ¿ok? ¿Queda negativo? Sí. Si acepta, el electrón queda negativo. Si dona, el electrón queda positivo. Acuérdense que el electrón tiene carga negativa, entonces, si está donándolo, si está perdiéndolo, pues va a quedar con carga positiva. Y si está aceptando el electrón, tiene carga negativa, ¿ok? Así es como se forma el cation y el anión, cuando pierde o dona un electrón y cuando lo acepta, ¿ok? Ahora, el electrolito ya habíamos visto también en la definición, son iones, son cationes, son aniones, cuando están en solución, conducen a corriente eléctrica, todo esto ya lo vimos, ¿sí? Hay electrolitos que son fuertes, electrolitos que son débiles, electrolitos fuertes, que son los que generalmente están disociados en el agua, sodio, cloro, potasio, magnesio, todos esos son electrolitos que conducen la electricidad, y hay otros que son un poco más débiles como el ácido fluorídrico, el flúor, el hidrógeno, todos estos son electrolitos que conducen corriente eléctrica, son iones, pueden ser negativos, positivos, pero los hay fuertes y los hay débitos, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí, chavos? No, por ejemplo. Ok, seguimos. Ahora, existe por ahí en la tabla periódica, chavos, los números de valencia, ¿sí? Números de valencia o números de oxidación, simplemente nos va a dar la cantidad de electrones o se refiere la cantidad de electrones que se están ganando o que se están perdiendo en una reacción química. Cuando ocurre una reacción química, ya habíamos visto que las hay de óxido reducción, ¿verdad? Entonces, cuando está sucediendo una reacción química, hay intercambio de electrones. Entonces, el número de valencia o el número de oxidación nos va a indicar cuántos electrones se están ganando o se están perdiendo al momento en que existe o en que está sucediendo una reacción química, ¿sí? Básicamente, chavos, nos va a indicar también la capacidad que tiene un átomo de un elemento para poder combinarse con otros, ¿sí? Cuando se combinan con otros forman compuestos, eso ya lo habíamos visto. Entonces, el número de valencia o el número de oxidación que, repito, es la cantidad de electrones que se ganan o se pierden en una reacción química es la capacidad que va a tener el átomo del elemento para poder combinarse con otros. Entonces, si tiene mucha facilidad para poder estar ganando, perdiendo electrones, pues tiene una facilidad muy grande para poder combinarse con otros elementos, ¿sí? Entonces, los números de valencia básicamente dependen mucho también del grupo en el que están. Por ejemplo, vean la parte de abajo donde está la tabla periódica y del lado izquierdo el grupo número uno está el hidrógeno, el litio, el sodio, potasio, etcétera, ¿verdad? Ahí está el uno, puede ser un más uno, menos uno. En el grupo dos están casi todos positivos dos. En el grupo trece, brinquense al grupo trece, que son los que más se utilizan para reacciones químicas. Todo el grupo trece son más tres, algunos más uno por ahí, el catorce, ahí acuérdense que está en el carbono y como cuatro tiene la capacidad de combinarse con cuatro elementos para poder completar objetos. Sí, eso lo van a ver más en la prepa, pero fíjense cómo los números de valencia o números de oxidación, el grupo uno, grupo dos, grupo tres, grupo trece, catorce, uno, dos, trece, catorce, fíjense cómo los números de valencia están positivos y después grupo quince, dieciséis, diecisiete son negativos. Entonces, eso tiene que ver en algunos casos, ¿verdad? Cuánta capacidad tienen para aceptar o donar los electrones para poder quedarse positivos o quedarse negativos, ¿ok? Eso lo van a ver más en la prepa, pero aquí importante, chavos, que sepan qué es el número de valencia o el número de oxidación que dijimos que es la cantidad de electrones que se ganan o pierden en una reacción química y nos va a indicar la capacidad que tiene un átomo para combinarse con otros átomos y formar compuestos, ¿ok? Ahora, dentro de enlaces, chavos, vamos a ver enlaces iónicos y enlaces covalentes. Hay que ver la diferencia, ¿sí? Y diferencia es respecto a cuando vamos a ver un enlace químico-iónico o un enlace químico-covalente, ¿sí? Cuando existe un enlace iónico, chavos, iónico, iones, ¿sí? Dice, es cuando se ganan o se pierden electrones en una solución acuosa, en solución donde hay agua. Acuosa quiere decir donde hay agua. Dice, es cuando se ganan o se pierden electrones en una solución acuosa. Para esto es cuando se forman los iones, chavos. Acuérdense que una molécula, por ejemplo, fíjense la imagen que les puse abajo. Ya habíamos hablado del cloruro de sodio. El cloruro de sodio es la sal común. Cuando nosotros ponemos el cloruro de sodio en el agua, que es la solución acuosa, se van a disociar. ¿Qué quiere decir? Que se van a separar. ¿Sí? Tanto el sodio como el cloro se separan. Entonces, ahí es cuando se forman los iones. Ya habíamos visto que el sodio era un ion y el cloro es un ion. El sodio es positivo, el cloro es negativo. Entonces, cuando se colocan en una solución acuosa, se van a separar. Entonces, se van a formar los iones. Aquí están ganando, perdiendo electrones. Se están produciendo la transferencia de electrones de un átomo a otro. ¿Ok? Entonces, se separan. ¿Sí? Se separan en solución acuosa. ¿Cuál es la diferencia en un enlace covalente? En el covalente, chavos, no se van a disociar, no se van a ionizar. Aquí se van a compartir los electrones en una solución acuosa. Entonces, los electrones de enlace se comparten por ambos átomos. Ahí la imagen que está abajo es un ejemplo de un enlace covalente. Está el hidrógeno con uno, acuérdense que tiene nada más un electrón porque está en el grupo uno y el cloro tiene siete electrones porque está en el grupo siete. Entonces, cuando se colocan en agua, cuando combinamos hidrógeno y cloro y lo ponemos en el agua en una solución acuosa, lo que van a hacer es compartir sus electrones. ¿Sí? Y se forma el enlace covalente. El enlace covalente es un enlace en donde se están compartiendo los electrones en una solución acuosa. Y el enlace iónico es el enlace en el que se separan los elementos que están formando por ahí el compuesto y se forman los iones en solución. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? No, por favor. Ok. ¿Se acuerdan que les había dicho, chavos, que dentro de esto íbamos a ver las aplicaciones? Vamos a ver dos aplicaciones en donde se utilizan el dar y el donar y aceptar electrones. ¿Sí? En la pila, la pila, la pila común es una celda voltaica, se utiliza mucho. Aquí hay unas transferencias de electrones, chavos. ¿Sí? De iones. Por eso se produce la energía. Entonces, en una celda voltaica ocurren reacciones químicas que van a producir la electricidad cuando estas reacciones se están llevando a cabo. ¿Sí? La pila es un ejemplo, es una celda electroquímica que obtiene la energía eléctrica a partir de las reacciones redox. Cuando empiezan a ocurrir estas reacciones de oxidación-reducción, se empieza a generar la energía. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que están los elementos ahí en la pila, empiezan a ceder los electrones, otros empiezan a aceptar y cuando empieza a ocurrir eso, se obtiene la energía, se empieza a formar la energía eléctrica. Entonces, esto es por un donar y aceptar electrones, es por reacciones redox, ¿ok? y que ocurren dentro de la pila. Dice, la pila ya sabemos consta de dos metales que son diferentes, están conectados por un puente salino o semiceldas individuales separadas por una membrana porosa. Puente salino, chavos, salinos, quiere decir que hay sales, quiere decir que hay electrolitos, por ahí hay iones. Entonces, estos dos metales están ahí, por ejemplo, en la imagen de abajo está el zinc del lado izquierdo y el cobre del lado derecho. Entonces, de en medio está la membrana porosa que está el puente salino por ahí, todo esto son solución salina, hay electrolitos, hay iones en esta solución. Entonces, ánodo, cátodo, es la parte negativa, la parte positiva de una pila. Entonces, cuando se colocan en solución todos esos electrolitos, se empieza a ver un flujo de electrones porque están cediendo o donando y aceptando los electrones, entonces empieza a producirse la energía y es por eso que se puede prender el foquito en este caso o a mover un aparato, etcétera. Entonces, así es como funciona la pila. La pila es una aplicación, chavos, directa de las reacciones redox. Empieza por ahí dentro de la pila a compartirse los electrones, entonces se produce la energía. ¿Ok? Y otra aplicación que vamos a ver dentro de la electrólisis, en la electrólisis dijimos que eran reacciones que necesitan la energía eléctrica para poder reaccionar, ¿sí? Reacciones que necesitan energía eléctrica para reaccionar. Ejemplos, chavos, galvanizado y cromado, ¿sí? Estas dos son técnicas en donde se utiliza un flujo de corriente para que haya un flujo de electrones y ocurre que el revestimiento que se coloca sobre un metal, por ejemplo, el metal se pone un revestimiento en el metal se pone un revestimiento para evitar la oxidación. Entonces, cuando se pone un revestimiento, por ejemplo, de algún otro metal, lo que ocurre es que empieza a haber un cambio de electrones por ahí entre el metal que estamos tratando o de proteger y el revestimiento. Entonces, ese actúa más bien como una barrera protectora, ¿sí? Esas reacciones se las puse al lado para que vean lo que pasa, pero no se las tienen que aprender. Yo les se las puse, chavos, para que vean que el proceso de galvanizado de cromado y del lado izquierdo está el galvanizado y del lado derecho está el cromado en reacciones. Es lo que está ocurriendo. Hay un cambio, hay un intercambio de electrones y por esto está funcionando que se mantenga una superficie, se mantiene protegida y se evita la corrosión, ¿ok? Entonces, son aplicaciones, chavos, de las reacciones de redox cuando están compartiendo los electrones pueden estar ocurriendo por ahí que se produce la energía como en el caso de la pila o que se puedan estar produciendo barreras protectoras como galvanizado y cromado dentro del electrólisis que es donde está habiendo reacciones que necesitan de esta energía para poder reaccionar. ¿Ok? ¿Alguna duda de electroquímica, chavos? No, profe. No, profe. ¿Seguros? No, profe. No, profe, no, profe. Ok, ok, chavos, pues con esto estamos nosotros terminando nuestro contenido de química, chavos. Les voy a prender tantito el video para estar aquí presente más. Si se llega a cortar, me dicen. Chavos, necesito por favor que vayan a la página 161. ¿Lo tienen ahí a la mano? ¿El cuadernillo? Viene por ahí al final el cuestionario. ¿Está contestado, chavos? Pregunta. ¿No está contestado? No, profe. A mí me parece sin contestar. Ok, chavos, vamos a contestarlo para que todos tengan las mismas respuestas y estén correctas para el examen del viernes, ¿ok? 161, número 1, dice, propiedad que tienen los cuerpos para fraccionarse en pedazos cada vez más pequeños. Ya la vimos. Es divisibilidad, apúntenle por ahí. Número 2, lugar o extensión que ocupa un cuerpo en el espacio. La respuesta es volumen. Página 161 de su cuadernillo empieza el cuestionario de química en la página 161. Número 1, divisibilidad. Número 2, volumen. Número 3, dice, cualidad que tienen los cuerpos de preservar el estado de reposo o movimiento en línea recta en que se encuentran hasta que ocurre una fuerza externa sobre ellos. La respuesta es inercia. Número 4, dice, cantidad de materia contenida en un cuerpo. Ya lo vimos, es la masa. Masa es la respuesta en la 4. Número 5, característica de la materia que consiste en presentar poros o espacios vacíos. La respuesta es porosidad. Aquí estamos viendo, chavos, las propiedades específicas de la materia. Porosidad, respuesta en la 5. Número 6, fuerza de atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre todos los cuerpos. La respuesta es peso. En la número 6, la respuesta es peso. Las puede repetir y va rápido. Número 1, divisibilidad. Número 2, volumen. Número 3, inercia. Número 4, masa. Número 5, porosidad. Número 6, peso. Número 7, imposibilidad de que dos cuerpos ocupen el mismo espacio simultáneamente. la respuesta es impenetrabilidad. Propiedad específica de la materia también, impenetrabilidad. Número 8, cantidad de masa contenida en una unidad de volumen. La respuesta es densidad. Densidad. Número 9, propiedad que tienen algunas sustancias de disolverse en un líquido. La respuesta es solubilidad. Número 10, temperatura máxima en la que un líquido puede existir como tal. Esta es una característica de cada sustancia. Es la ebullición, punto de ebullición. ¿Ya las tienen todas, chavos? ¿Las apuntaron bien? Sí, profe. Sí, ¿Cuál te falta, Mía? Uno, cinco, nueve y diez. La uno es divisibilidad. Cinco, porosidad. Nueve, solubilidad. Y la diez, punto de ebullición. Esas son las respuestas. Ok, chavos, página 162. Vamos a relacionar columnas. En la 162, 163. De nada mía. Ok, atento, chavos. Número uno dice, fenómeno que se presenta en la materia cuando ésta sufre cambios sin alterar su naturaleza. La respuesta está aquí es físico. Búsquenla del lado derecho y le ponen el número uno en físico, por favor. Fenómeno que se presenta en la materia cuando éste sufre cambios sin alterar su naturaleza. La respuesta es físico. Número uno en físico. Dos, capacidad para efectuar un trabajo. La respuesta es, está ahí también en la misma página. Energía. en la 162 está energía número dos. Número tres, elemento que se utiliza en la combustión, oxígeno. Póngale el número tres a oxígeno. Cuatro, fenómeno que se presenta en la materia cuando ésta sufre cambios alterando su naturaleza. El fenómeno es el químico. Número cuatro, un químico. Número cinco, tipo de energía debido a los choques entre las moléculas. Cinética, la energía cinética. Número seis, dice, es todo aquello que puede cambiar la forma de un cuerpo o modificar su estado de reposo o de movimiento. La respuesta ahí es fuerza. La siete, dice cantidad de materia, se refiere a la inercia. Número ocho, la siete, ¿cuál era? Inercia. Número ocho, dice, es un metal que al estar expuesto al medio ambiente comienza a oxidarse. La respuesta ahí es hierro, hierro o fierro, es lo mismo. Número nueve, dice, tiene forma y volumen definido. La respuesta es sólido, un sólido. La número diez, unión de dos o más sustancias químicamente. La respuesta es compuesto. La número once, dice, son el resultado de la condensación del vapor al llegar a las zonas más frías de la atmósfera. La respuesta es lluvia. ¿Qué es lo que número doce? Punto de temperatura en el que una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido. La respuesta es fusión. Punto de fusión. Número trece, dice, proceso que consiste en separar un sólido suspendido de un líquido utilizando la fuerza centrífuga. La respuesta es centrifugación. Está en la página 163 esa respuesta. Trece, centrifugación. Catorce, dice, en este proceso por el efecto del calor, el componente más volátil de la mezcla se hace pasar por un tubo refrigerante en donde se condensa. la respuesta es destilación. Número quince, dice, proceso en el que se hace pasar la mezcla por un material de poro fino. Dicho material dejará pasar solo la fase líquida quedando las partículas sólidas de la mezcla. La respuesta es filtración. Leobardo es químico. Así como te contestó Damaris, la respuesta del número cuatro es químico. Ok. ¿En cuál nos quedamos, chavos? La filtración 16. Dice, consiste en trasvasar un líquido de un recipiente a otro para separar dos líquidos insolubles de distinta densidad o un líquido de un sólido sedimentable. La respuesta por ahí es decantación. Decantación. Número 17. Dice, proceso en el que uno de los componentes son cristales disueltos en un líquido y al evaporar dicho líquido quedan los cristales. La respuesta es cristalización. Número 18. Dice, consiste en evaporar la mezcla homogénea o heterogénea. El líquido se separa del sólido que queda en el recipiente. La respuesta es evaporación. Número 19. Dice, se utiliza cuando la mezcla hay materiales magnéticos y basta con acercar un imán para separarlos. La respuesta es procedimientos magnéticos. Número 20. Método que se utiliza para separar un sólido de un sólido consiste en pasar un sólido a gas sin pasar por el estado líquido. Ejemplo, separación del yodo y la sal. La respuesta es sublimación. Y la 21. Dice, se utiliza para la separación de mezclas líquidas o gaseosas y se basa en el fenómeno de absorción. La respuesta ahí es cromatografía. ¿Ya las tienen todas, chavos? ¿Se les pasó alguna? A mí no, profe. Sí, profe. Sí, profe. La respuesta de la sublimación de qué concepto era, perdón. Es en el 20. Método que se utiliza para separar sólido de sólido consiste en pasar un sólido a gas sin pasar por el estado líquido. Número 20. Chavos, ¿algún otro que se les haya pasado? Profe, ¿cuál era la 16? La 16 es decantación. Ok, gracias. De nada. ¿Algún otro, chavos? Ok, ok. Chavos, pues con eso terminamos nuestro contenido de química, el viernes tenemos nuestro examen a las 5, entonces por favor estudien todo lo que vimos, cuadernillo, los apuntes que hayan hecho de la presentación, el cuestionario y la guía. Bien importante también la guía, no la dejen fuera, acuérdense que son conceptos en donde viene ya el enunciado con una respuesta, entonces guía, cuadernillo, apuntes de la presentación y cuestionario para el viernes a las 5, tenemos nuestro examen, ok. Ya les pusieron por ahí el link de asistencia de la clase de hoy para que se apunten y nos vemos el viernes a las 5 de la tarde, bien estudiados, por favor, chavos, acuérdense que están por ahí en mil aulas, pueden ir haciendo sus simuladores también, ok. Cuídense mucho y muchas gracias.